Hola amigos de Ganadería.com, mi nombre es Anne Blanco y les doy la bienvenida a las breves del sector ganadero, sección en donde estaremos hablando de las noticias más destacadas de la industria que se generaron en la semana. Todos los viernes a partir de hoy tenemos una cita para presentar un resumen informativo de la ganadería a nivel global. Bienvenidos todos. Desde la Casa Blanca en Estados Unidos, Joe Biden advirtió que la concentración del mercado cárnico en solo cuatro empresas es una amenaza para la rentabilidad ganadera, por lo que anunció un recurso de un billón de dólares para impulsar el desempeño y proporcionar un espacio de competencia hasta los productores independientes y las empresas familiares. En el NAMI respondieron que el tema de precios obedece a la falta de trabajadores y a una industria dinámica. México cerró 2021 con una exportación de carne de res hacia Estados Unidos que cifró un crecimiento de 3% versus 2020. Esto, según dijeron en la Mexican Beef, que encabeza Juan Ley Cebada, posiciona a la ganadería nacional como la segunda mayor proveedora de nuestro vecino del norte, solo por detrás de Canadá. Este año se producirán poco más de 58 millones de toneladas de res en el mundo. El Departamento de Agricultura en Estados Unidos comentó que esto apenas supondrá un crecimiento de 0.5% versus 2021. El país norteamericano, junto con Brasil, los principales productores aportarán de forma global 22.3 millones de toneladas. La Federación de Exportaciones Cárnicas de Estados Unidos informó que durante 2021 realizaron ventas al extranjero de carne de res que se acercaron al millón y medio de toneladas. Esto, según su presidente Dan Hallström, marcó un ritmo de crecimiento de 16%. Japón continuó como el principal destino, China tuvo el mayor alza y México adquirió un total cercano a las 182.000 toneladas. La Asociación Brasileña de Frigoríficos informó que el año pasado se exportaron 1.86 millones de toneladas de res, lo que representó una caída interanual de más del 7%. Sin embargo, aplaudieron que el valor de esto creció en casi 9% al cifrar ingresos al país sudamericano, por el orden de los 9.236 millones de dólares. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que estas y otras noticias las encuentras directamente en nuestros canales oficiales de comunicación, nuestra página web, las redes sociales y claro, al suscribirse de manera gratuita a nuestro boletín electrónico. Que pasen un excelente fin de semana. Y recuerden que ganadería.com es el sitio en donde se informan los que saben. Hasta la próxima. ¡Gracias!